Leury RD, DJ Manny, produciendo La Vuelta, Eury Flow, mucho, mucho dinero, jugamos con el dinero, tenemos todo el dinero. Mucho dinero, mucho dinero, es lo que te piden, lo que tú no seas, también lo que quieras. Mucho dinero, mucho dinero, es lo que te piden, lo que tú no seas, también lo que quieras. Mucho dinero, lo que el mundo quiere, josea lo tuyo y no te desesperes. Dinero no es agua y te limpias si quieres, yo sigo en lo mío con carro y mujeres. Mucho dinero, mucho dinero, es lo que te piden, lo que tú no seas, también lo que quieras. Tener muchas cosas, es lo que tú quieres, me clavo a tus putillas, a tus mujeres. Respite en los rangos, llegan los poderes, la gente bacana que todo el mundo quiere. O sea, es lo tuyo, no te desesperes, andamos en trabajo, no como ustedes. Cero para igual, yo, estamos mujeres. Mucho dinero, mucho dinero, es lo que te piden, lo que tú no seas, también lo que quieras. Mucho dinero, mucho dinero, es lo que te piden, lo que tú no seas, también lo que quieras. Abro el cajero, abro el cajero, abro el cajero. Las cuentas de bancos son punta cana, con par de cuero. Tener de ton, carro y una casa, es lo que yo quiero. De que lo voy a conseguir, yo no me desespero. Todo el mundo va que ando como que yo ando, ustedes jugando y los miembros siendo yo sigo gozando. No le paro y casi me estoy viajando. No le paro a na', te quedo y pa' allá. Gente que me envidia, gente que critica y no son de na'. Mucho dinero, mucho dinero, es lo que te piden, lo que tú no seas, también lo que quieras. Mucho dinero, mucho dinero, es lo que te piden, lo que tú no seas, también lo que quieras. DJ Manny, produciendo, Eury Flow, Leury RD, metiendo mano, Angel JR, de los míos, ya son estilos. Osval el zombi, impurito, el muñeco, Albert Cho, 13D King, Ran Lee, que es lo que tú dices. Gracias. Gracias.